¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, mariano, mucha belleza! Mira por el bebé, me arrojé, me estoy mareando y ahora siento muy mariano Tengo un anillo de tu ojo, ya me corren todos los días, mi vida va a terminar ¿Qué decirte por Dios? Ya no corremos sentidos ni partidas de oración ¿Cuánto me voy a morir? Revejo a tu pal de nuestros bienes de la bendición ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Gracias!